Por ahí tratando por placer Cuando sientas cansada la vida Y hoy es el hombre Y si acaso te queda memoria Recuerda de a mí Que te sigues esperando con ansia Siempre es que vengo a ver Te vendió hasta en tu palacio Por tanto dichosa y feliz Como yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tu beso Por amarte con toda mi vida Y por palabra de rey Tu fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Que vendió hasta en tu palacio Por ver Niños a mi Un rey pobre Llorando de coche Coraz por las calles Gritando de amor Tus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Por eso dolor Se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Y por ahí Y por ahí Toda la raza que quieren Escuchar por ahí Nuestra música Nos pueden buscar Como el comandante de Jalisco Y ahí estamos a la orden Como yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tu beso Por amarte con toda mi vida Por palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Te gasté con ganas De volver Un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Cumpliendo de amor Sus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Y se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Muchas gracias De todo por nuestra parte Gracias, gracias Igual es el público Por ahí Gracias 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 Gracias